¡Hola! ¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, no es una noticia, sino más bien les traigo este video porque les quiero presentar a los nuevos personajes principales de la próxima película que se va a estrenar de Maliuponi para septiembre de este año, que se va a estrenar a través de la plataforma Netflix y que es de la nueva generación 5, la nueva G5 precisamente, que va a empezar este 2021 con esta misma película y bueno, sin más que decir, ahora vamos a ver a los personajes. Bueno, acá podemos ver, esta es Pip, que como sabemos es una de las nuevas hermanas reales de la nueva G5 Maliuponi. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente y aquí podemos ver a Zip, que es otra Pegaso, al igual que Pip, que es hermana de la mencionada Pip, esta Zip. Acá podemos ver a Sunny, que bueno, es una poni terrestre. Acá podemos ver a Izzy, que es una unicornio. Bueno, y acá podemos ver, este es masculino, este es Hatch, que también es un poni terrestre. Y bueno, y acá podemos ver, juntos a estos, a todos estos personajes, como ustedes pueden apreciar, de la nueva película que dará inicio a la nueva G5 Maliuponi. Y aquí podemos ver otra imagen más, podemos ver que al final el logotipo es el mismo de la última generación, de la G4, que fue para, que fue para la magia y la amistad, Equestrakers y Pony Life, la que hoy en día está en circulación. Y bueno, y acá podemos ver, bueno, este personaje se llama Hatch, Trey Blazer, precisamente. Y bueno, y acá podemos ver, esta es Sunny, precisamente. Bueno, y acá podemos ver, bueno, la presentación, acá podemos ver a un trabajador de Hasbro, presentando precisamente a esto, a la nueva G5 Maliuponi. Ahí podemos verlo junto con otras series, incluida esta de Monopoly, del famoso juego de mesa de Hasbro. Y bueno, y acá, bueno, estas son, estas son imágenes de los ponis ya antes mencionados, que serán los nuevos personajes principales de la nueva G5. Y bueno, bueno, y acá podemos ver estos productos, los productos oficiales de la nueva G5 Maliuponi. Podemos ver que son precisamente almohadas y un cubre camas, y bueno, y esa era la imagen que quería mostrarles. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.